Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Hola, bienvenidos a Boxear. Me da mucho gusto que estén viendo este nuevo video donde veremos la última rutina, la rutina número 5 de acondicionamiento físico. Como les platicaba anteriormente, estas rutinas les van a servir, ya sea porque tomaste la decisión de hacer ejercicio, específicamente tomaste la decisión de aprender a boxear. O por otro lado, puede que ya estés compitiendo, entonces estas rutinas para boxeadores te van a servir para elevar tu resistencia al cansancio en tus entrenamientos y de paso hacerte más fuerte. Y esa fuerza se va a ver reflejada al momento de ponerte los guantes. Además de eso, ¿por qué se deben hacer este tipo de rutinas? Es porque hoy en día, la mayoría de los boxeadores no solo se enfocan en un entrenamiento de pesas y boxeo de la manera clásica, sino también se entrenan para fortalecer y hacer estiramientos de los músculos a través de ejercicios que te van a ayudar a estar más ligero, más rápido, a tener flexibilidad y reducir los riesgos de una lesión porque el cuerpo va a estar preparado para absorber esas sesiones fuertes de entrenamiento. Esto es de lo que se trata hacer estos ejercicios, mantenerte en el alto rendimiento. Cuídense mucho, espero puedan compartir esta información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!